Hola, hola estamos aquí ¿Ya? Que me he puesto mal el micro, ya está ¿Qué tienes aquí? Guarredita, vale Ahora Hola David Buenos días Buenos días Buenos días, o buenas tardes Bien, bien, bien Me voy a poner esta manta ¿Estás con boqueros? Comer el acondicionado Uy, que sueñito Esta manta Pues te empiezas bien, hija Hola Blancurris Si me hubiera hecho un café hubiera sido descafinada Así que estaríamos en la misma ¿Cómo va el señor del castillo? Ay, venga, vamos allá Hola y gracias por venir, hijos míos Vamos al 2-2-1-B Uy, tengo un churro Hoy partida de Robin Hood Partida número 6 Y... Ay, madre que lo hemos cambiado Ay, que no me da cuenta, gracias Pajo Voy No me da cuenta de cambiarlo Gracias al lado Pues nada, no vamos a jugar al 7-1 Vamos a jugar al Robin Hood ¿Vale? Que hemos puesto mal el titulido ¿Vale? Ahora lo ponemos bien Partida número 6 Nos vamos con el juramento de los 13 ¿Vale? Y antes de comenzar Pues tenéis que darle al like Tenéis que suscribiros Tenéis que compartirlo con todo el mundo Que nos viene fenomenal, fenomenal Uy, espera, que le he dado sin querer al botón que no debía y parecía que nos íbamos Ya Pues pasamos bien Ya está, ya está Vale, pues aquí lo tenemos todo Momentos de caos pantallil, no pasa nada Todo solucionado, todo arreglado Vale Vale Pues eso, que tenéis que darle al like, que tenéis que suscribiros, tenéis que compartirlo Por supuesto tenéis que haceros mecenas del 221B Gracias a todos nuestros queridos mecenas, los pichurris Que son gente muy maja, muy maja Y gracias a ellos pues estamos aquí Tenéis descuentos en Cuarto de Juegos Es una tienda muy bonita que está en JorgeJuan42 en Madrid ¿Vale? Y por supuesto también, gracias a los pichurris que están aquí paseando paseantemente Eh, saco unas croquetas Bueno, pues estaría a sacar unas croquetas Y por supuesto tendréis sorteos también, los mecenas, todos los meses Que vamos a sortear a primeros de agosto El Planeta X De Maldito Games Vamos a sortear también El... joder, lo diré El del cine El Roll and Prime El Type of Sit El Type of Sit De Saddam Piper Games Vamos a sortear también ¿Qué más si vamos a sortear? El Welcome to the Moon de SD Games Welcome to the Moon Madre mía, como estamos hoy Y también el juego de Cuarto de Juegos ¿Vale? Muy importante todo Así que nada Que lo sepáis Que... Votras aportaciones siempre son bonitas, bonitas O en Cuarto de Juegos.es Efectivamente, David Efectivamente Vale, tenemos ya el título cambiado Ya pone Robin Hood Sí, sí, sí Ya está Ya está bonito Sí Vale Bueno, pues sorteados los problemas iniciales habituales en esta Santa Casa Vamos a proceder Sí, cambiado está Gracias, Majo Pues procedamos a... a la partida de Robin Hood Vale Hijos míos de mi vida Vale Blancurris está a tope de iconos ¿Qué tal está el señor Blancurris? ¿Qué tal está el señor de la casa, Blancurris? ¿Cómo va la cosa? Si está insultando y diciendo burradas es que está bien Entiendo ¿Vale? Bueno, pues vamos Eso, que los insulte mucho Vale, que calor Estás ya en la muete Estoy ya en la mierda, sí Esto es horrorósido Horrorósido, horrorósido es esto Vamos con el capítulo correspondiente a Robin Hood Nos habíamos quedado en que a Robin Hood le habían apresado Porque había ganado increíblemente el torneo De manera impresionante Está mejor, es inferior y sin torneos varios Ok, ok Pues sí, le habían apresado a Robin Hood Después de hacer sus cosas de Robin Hood en el torneo Entonces voy a leer los preparativos Que yo creo que es lo de siempre Volteadas Que no se vean asteriscos Excepto los doble asteriscos que están te repasando Yo creo que está todo bien Sí, lo dejamos ya más o menos finiquitado La bolsa vacía Piezo del tablero Alguien de un proscrito Alguien debe ser Robin Hood Cada jugador excepto Robin Pone un cubo de su color sobre las imágenes Ah, ya tenías tu puesto Si quieres, habían caído por aquí Hay que poner, o sea, menos tú Estás apresada En el arco y en la piel Tengo que poner cubidos Cubidos Voy a hacer como Así mejor Más cerquita El movimiento ahora Barco de... Sí, ya... Ya está Ahora ya llegamos a puerto Cada jugador mete un disco de su color en la bolsa Vale Vamos a hacer la bolsa de las patatas Junto con uno... El rojo, el blanco, gris y violeta 6 cubos, violetas La Jaime Y uno blanco por jugador Le decimos hecha la mise en place Como Arguiñano Efectivamente Todo en puenquitos Un poquito de... Unos cubitos Romero Apilad solo 3 relojes de arena sobre el final triste Aquí los tenemos los 3 relojes de arena Y el... Drama del... En el 9 Vale, que también lo tenemos aquí ya Ok, 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 ok Pues si silencio a otros jugadores Salvo Robin Bueno, habrá que meterle los discos de... Esos, que no lo he leído No sé si me le salta No me he leído un disco de aguja donde la gris Que a jugar tomase descubrió el tesero blanco Lo he metido entonces, no... No dice nada de los... Haciendo la bolsa junto a todos O sea, quedaron tal vez piezas de madera la sesión anterior Estas se devolverán de reserva también Cada jugador elige un proscrito Que a jugar excepto Robin pone un cubo de color... Sellos ¿Dónde? Aquí hay un epígrafe de sellos Vale, vale Posición inicial Que a todos los jugadores Salvo Robin Ponen una de sus figuras de pie En la loseta 74 Vamos a quitar este momento ¿Te dice dónde está la 74? Aproximadamente En el centro del bosque O sea, yo pongo mi figura en la 74 Está en el centro Te dice Jaime que qué guapo y lo sano estás los domingos Claro, si es que los domingos es el mejor día para estar guapo y lo sano aquí Bueno, los domingos no sé si es el mejor día Vale, pues todos los jugadores salvo Robin ponen una de sus figuras de pie en la loseta 74 Nota, aún se desconoce la ubicación de Robin Poned una figura de pie violeta En la 57 En las sombras en la muralla derecha del castillo En la sombra, pues aquí En la loseta 57 Ah Todo de esa cantidad del cheer Sellos Voltead a los guardias Voltead los guardias Cuatro Siete Vale El cuatro El siete En la torre Ocho Seis Ocho Y doce Ocho abajo Seis aquí Y doce arriba del todo Cuatro, siete, ocho, seis y doce De manera que todos sean visibles Meted los ocho sellos en la bolsa Pues ahora Robad un sello de la bolsa y colocadlo en el primer hueco Aplicad su... Robad un sello de la bolsa y colocadlo en el primer hueco Y aplicad sus efectos Pues empezamos bien El 6 y el 12 El 12 ya está Y el 15 que ya está y el 19 Es posible que como resultado haya que volver a un guardia revelado y ponerlo boca abajo Vale, importante En esta aventura se ignoran los símbolos de carruajes que aparezcan en los sellos Por tanto no entran en juego los carruajes Vale Sacad la loseta 244 el balcón del castillo del tablero 254 No, 44 243 El balcón del castillo 244 O O O Sacad la loseta del tablero Ahora hay un balcón Y tapad el punto 1 del resumen de infortunios Ah, porque no hay carros Vale Vale Con el reverso de la misma Vale Poned el segundo disco violeta en el tercer hueco Esta vez no lo ignoraré Si queréis jugar la versión fácil Bli, 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 bli Sigue leyendo la 67 Vale Se voltearán las losetas del guardián 90 El mendigo El mendigo Y es la 110 El mercader 120 120 Y el carpintero 140 Y la mujer del herrero A Miss Forja Ya De manera que estos no sean visibles Vale En esta misión no tenemos a Miss Forja Ya has terminado los preparativos Tomad asiento que la historia prosigue Legend Legend to me El frío y la humedad arrancan escalofríos a Robin Los ojos de unas ratas pestañean hambrientos en las sombras Está acurrucado en una celda de la torre más alta del castillo de Nózinka En la que tiene delante En la que tiene delante hay otro prisionero Que temblequea bajo un montón de harapos Robin tose y repasa los últimos acontecimientos El príncipe Juan lleva varios meses viviendo en Nózinka Un condado insignificante Vale Resulta que los cofres Que se suponía que eran para el rey Ricardo Corazón de León Están vacíos Y luego se enteran de la mala noticia De que el monarca ha caído Mientras volvía a casa Poco después el príncipe Juan monta un torneo En el que asisten al menos 12 de los nobles más influyentes de Inglaterra Hasta el arzobispo de York estaba ahí El príncipe Nózinka Susurra Robin Joder Susurra Robin en la oscuridad Un oro que se esfuma Muere el rey Y un torneo para 12 nobles Y un arzobispo ¿Cómo está relacionado todo esto? Lo van a confirmar Le llega una voz de la otra celda ¿Qué? Pregunta Robin El montón de arabos que hay en la celda de adelante se levanta Se trata de una mujer con cara cenicienta Y el cabello rubio pajizo enmarañado Pero hasta en su estado actual No solo era una cortina de humo para este encuentro Tiene sentido Tiene sentido El cabellero 115 en la parte superior derecha Los compañeros han recibido una nota en la que se les dice que se le van a llevar a Robin esta noche Es su última oportunidad de liberarlo ¿Qué? 193 junto al río Y 120 a la izquierda del bosque 22 Un prisionero se derrotó El prisionero se derrotó antes de que se saque el último lordo arena Al final triste En cuanto un jugador toque con su figura de pie Una loseta que tenga un cubo verde Podrá quitar dicho cubo Y preguntar si el transporte de prisioneros que ya robin se encuentra ahí De estar allí los demás cubos verdes se quitarán también La loseta se saca del talbero para que el transporte de prisioneros se vuelva visible Y el personaje puede intentar derrotarlo Para ello el jugador necesita robar dos cubos blancos de la bolsa en su turno O sea que hay que buscar un cubo verde donde se encuentra el carromato Y sacar dos cubos blancos De estar allí los demás cubos verdes se quitan del talbero La loseta se saca del talbero para que el transporte de prisioneros se vuelva visible Y el transporte puede Y el personaje puede intentar derrotarlo Para ello el jugador necesita robar dos cubos blancos de la bolsa en un turno Bueno, lo de siempre Sí, lo que pasa es que estás tú solo Si tienes que correr para llegar Porque queda poco tiempo no vas a meter cubos blancos Recompensa En cuanto quede derrotado al transporte de prisioneros Lees lo que ocurre en la página de al lado La 69 Importante, Robin no puede librarse por sí mismo Pero puede dar pistas de donde no está el transporte También puede guardar fuerzas Cada vez que sea su turno puede quitar un cubo verde del talbero Y meter un cubo blanco de la bolsa Dice Blanca que miremos si podemos jugar con Robin Sí, sí Cada jugador elige un prosquito Alguien debe escoger a Robin Hood Vale Sí Sí No, pero tenía mucho sentido lo que estaba diciendo Blanca Lo lógico es que Pues está quizás la menos afortunada para jugar a dos A dos Bueno, vamos a seguir leyendo Es decir, Robin no puede librarse por sí mismo Pero puede dar pistas de donde no está el transporte También puede guardar fuerzas Cada vez que sea su turno puede quitar un cubo verde del talbero Y meter un cubo blanco en la bolsa Vale O sea Bien Me vas despejando el camino Vale Ahora la cinta dorada se pone aquí La roja de momento La de atrás Hasta que no digan lo contrario Luego sacad el primer disco de la bolsa Mientras el jugador de Robin Lee donde está el transporte En la página 59 Solo para sus ojos Solo para mis ojos No os lo puedo decir En la página 59 Hola Rosa Juan Batojo A ver Me has dicho en la página 59 Ya te he dicho No, no lo habrá dicho el libro Sí, bueno Pero que está seguro que era la 59 Vamos Le di en tu Donde está la dorada Abajo Tienes que sacar un... Vale Un disco Vale Precisamente eres tú Necesito sacar un sello de la bolsa Vale Madre mía Lo hace todo ocultido Vale Ya está Ya sé dónde estoy Bueno pues te toca a ti Me toca a mí Talking to you Vale Vale pues voy a quitar Este cubo Y metes uno blanco Y metes uno blanco Y ya está Y este ha sido mi turno Hola Ana Un rojo Baja Baja La esperanza ¿No? Sí Sacamos un sello Joder Si esto vais cagando Hostias Bueno depende Porque si el gris Y el blanco Lo utilizamos Para que O sea el blanco Seguro Pero si el gris Lo utilizamos Para que yo haga turno Te voy Dando muchas pistas De donde estoy Vale Hay que Sacar el sello Hay el sello Venga Los carromatos No aplican El 10 El 4 Tienes que Aparte atrás de esto El 10 Uy El 4 Es este El 20 Y el 17 Que lo tienes En aquel lado De los nobles Ay ahora Abro apuestas Y pasamos De los carromatos Ah ya están abiertas Gracias ¿Lograrán Superar el escenario? Ay hijo mío No sé Vale Sigo sacando dramas Juego yo Y te voy quitando Es que estoy pensando Porque claro Es que esto va cagando Hostia Si si Por lo de cagando Para que vayas Donde tienes que ir A ver yo tengo arco Y la piel que hacía Para poder intercambiarla Por una soga Un tonel Una espada Un cuerno Un escudo A ver A ver que sitios Me quedan Venga Hazlo tú Y uno blanco En la bolsa Y uno blanquito Pues hijo Pues hijo Toda la cosa Complejín Joder Me va a tocar a mí Algún día No lo sé Dame esto Tocotó 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 Uy Y dos discos Usados ¿Verdad? A la bolsa Me ha dejado ahí Un retén Para tenerlos a mano ¿Me puede tocar a mí Ahora o algo? Los dos Por si acaso Juega tú primero Y otro disco Voy con la bolsa Y esa la voy a jugar yo Si os parece bien Venga No sé si Cerréle a este un poco ¿Y aquí qué hay? Una saca Que era un turno extra Sí A talking to you Es que nobles cerca No No A padugi Pues tú me Las espadas Para el cuerpo a cuerpo Ya pero esto Que derrotar carros Y con la espada Saco de Cinco en cinco Estaba preguntando Justo David Que cuánto sacabas Con la espada Que son Si son cinco Hasta cinco cubos Lo que pasa es que Ahí me tengo que Tocarle La bolsa la tienes tú Para sacar tiempo Uno Dos Muy bien Vale Le subimos Bien Vale Y saco Mi disco Go 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 Chirricou coke A caminando Y no llego Me parece No Yo creo que no Ni pa' dios Vamos Pues nada De otras maneras Tendríamos que seguir Los caminos ¿No? Bueno Vale Seguimos los caminos Hola señor doble Y le ataquin Zurramiento máximo Zurramiento máximo Máximo zurramiento No 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 Venga Ya da pa' mi Vale Y Estoy en la No pero no hay guardia Ahora mismo Vale Ahora pispo no hay ¿Saco cinco cubos? No no Estoy atacando a pelo No puedo sacar cinco cubos No con la espada Claro Pero con la espada Perdón Que estaba aquí Que estaba preguntando Ahora Eso de antes Sácame a mí A mí A mí A mí A mí Venga A ver Y uno blanco Yo meto uno blanco Vas tú primero Bueno da igual Yo solo puedo meter uno blanco Pues metes uno blanco Por eso Si voy yo primer Tienes más posibilidades El pajarito de Javi ¿Dónde está el pajarito de Javi? Aquí Ahí vale De Lady Javian De momento Solo he corrido Por los montes Lo voy a dejar En el campamento Uno Venga ya Estás dejando la bolsa Limpita 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 Joder Está impoluta Impoluta tú Mierda Sí Mucha Ya No bueno Hay que sacar el disco Se nos comen Los tiempos Hostia Me parece que No he tenido La mejor Decisión De ir para allá Y el 3 Y el 5 El 14 Y el 16 Tendrías que decir Dónde están El 16 El 14 El 14 Es verdad Tengo un cubo blanco Por mi Esto da razón Y el 5 Ya está El 14 Y el 16 Los has volteado tú O sea que Sí Vale Y ahora el morado Se mueve dos veces Vale A ver A ver A ver O sea Esto es un Un drama De la vida Así en un momento Verde Meto un cubo blanco Meto un cubo blanco Es que necesito también la espada Para Zurrar el alcarromato Venga Consigues la espada Y subimos en dos esto Si consigo la espada Tienes tú los cubos de colores Uy Y un ralo de arena Este tío Y ahí encima Vale Es verdad Porque has atacado Porque era mi turno Era el tuyo Joder No me da cuenta Perdón Bueno Ahora saca el amarillo Y así no es trampa Bueno Sacó el morado Trampa todo Pero bueno Mueve el morado Alguien me ha dado cuenta Me ha podido la ansia Perdón 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 Dos cubos morados Bueno Bueno si ha sido un poco de trampita Pero nos equivocamos todos Ha sido mucha trampita Mucha trampita A ver Lo puedo volver a hacer Meto el blanco Vale Que he sacado Esto no estaría Esto no está derrotado Vale Y no tengo la espada Vamos a hacer el rewind bien Vale Y esto se mueve Joder Es que A ver Es que al mismo Me estoy planteando Luego en el próximo turno Vas a hacer Tres turnos Si lo malo es este Si Me tienes esto Para esconderte a la mitad Ahora sí ¿Qué hago? ¿Cabalgo? Joder Es que en dos turnos Si Estamos ya A lo mejor Cuando liberes Lo que parece Es que tenéis que sacar Dos cubos Atacando al carro Claro La espada Resulta muy útil Para intercambiar La piel con De lo de arriba A la zona de abajo Sí Coño Pero el camino Lo puedes hacer Aquí Por ejemplo Y aquí Que no está Pero con él De la parte de la piel Puedes comerciar aquí Y es bajar El cubo Pero solamente hay Aquí Se hablo con los comerciantes Que es Este tío Este tío Que se ha escondido Es que tiene que haber Aquí no me ha dado cuenta Yo de eso Tío De la piel También En dos rondas Llego Porque sé que Hay que quitar de esto Y no hay Se baja uno más O no Esto era aquí Si la esperanza Está a cero Se quitan relojes Ya eso Estáis bien La paséis Cuando se quita De ahí El último reloj de arena Se pierde la partida O sea Que podemos jugar Dos partidas seguidas Mira Qué mal me lo he montado Es que no nos hemos dado cuenta De eso Y encima Yo estaba En el peor sitio Pero bueno Todavía Todavía queda Ve A Ve Corre 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 Me tengo que encaramar A un sitio Bueno Si me pongo aquí Me encaramo ahí ¿No? Ahí Ahí sí Ahí sí llevas Si corres Creo que no voy a llegar Voy a hacer la prueba Bueno Ten en cuenta Que luego está El gris El blanco Y el amarillo También es cierto Vale Me muevo ahí Ok Qué mal No me das cuenta yo De lo de la piel Pues nada Vamos a darle tensión Y si no Mira Nos da tiempo a jugar otra Pues lo llevamos mejor Vamos por La oportunidad Dos De la misión Madre mía Pacho que calor Estoy pasando Verde Mira tu juego blanco Estoy ahí Amarillo Corre como el viento Corre Lady Marian Corre al mercader Si llegas andando Metes un cubito blanco ¿Llegarás andando? No Me tomo que no Sí Si llego sí O sea ¿Pero tengo que tener Encuentro con él? Me parece que no Lo de la piel Lo de la piel está Ahí Ahí va al final La piel aquí no está Aquí Piel Piel Si examinas uno De los dos mercadores Los edas 100 Y 120 Y si este Te ofrece comercial Podrás mover el cubo De la piel De la imagen Vale De la imagen Estamos en el juramento Los 13 106 Y ojo que tengo aquí Un pavo Aquí a la vista Nada Juego El mercader El mercader te saluda Pero de repente Mira alrededor nervioso Parece que todo Se está yendo al garete Hay tantos guardias Tantos grandes señores En el castillo de Nottingham Dime que puedo hacer por ti Que me largo de aquí Quiero comerciar Saber la ruta De transporte de prisioneros Preguntar una manera De entrar en el castillo Comerciar con algo Comerciar con algo Sí Mira a ver que te interesa Si quieres Mueve cualquier número De cubos de tu color Que tengas encima De objetos de pergamino Superior A objetos de pergamino Inferior Pero nunca al revés La loseta de mercader No se voltea Vale Que bien pasé Que se ha comprado el juego Que no le llamaba la atención Y que con las partidas Que al final se lo ha comprado Bueno pues a lo mejor Le vas a ver dos partidas Sí Porque si yo la saco El gris No el gris bien Métete en la paja Tengo que sacar El blanco El blanco Vale Mete un cubito blanco Mete Mete un cubito blanco Mete dos Porque tú también Vas a meter un cubito blanco Un cubito blanco Y otro cubito blanco Por mí Y otro cubito blanco Por ti Ese es tu turno Y ahora es el mío Porque yo voy a andar Y dos Ay Lady Marian Joder macho Qué apretamiento ocular Vale Y entonces Como has llegado Donde estoy yo Al fin Tienes que derrotar El transporte De prisioneros Asoma una mano Del carro Haciendo así Vale Primera tarea Los compañeros de Robin Tienen que encontrar El transporte de prisioneros Y derrotarlo Antes de que saque El último reloj de arena Del final triste Bien En cuanto un jugador Toque con su figura De pie Una loseta Que tenga un cubo verde Podrá quitar dicho cubo Y preguntar Si el transporte de prisioneros Que lleva Robin Se encuentra ahí Hola Es ahí Sí De estar allí Los demás cubos verdes Se quitarán también La loseta Se saca del tablero Para que el transporte De prisioneros Se vuelva visible Es ahí Sí es ahí Es ahí Y el personaje Pueda intentar derrotarlo Para ello El jugador Necesita robar Dos cubos blancos De la bolsa En un turno Que va a ser ahora Le deja bien Zurramiento máximo Me ha quitado la loseta ¿No? Sí Estoy ahí Socorro Huele mal Bueno Tengo cinco cubos Porque tengo la espada Porque alguien Entre las sombras Se ha dicho ¡Pregaos! ¡Cómprala! Lady Sodosi Sorsodosi 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 ha salido De entre el bosque Con sus hábitos Y me ha dicho ¿Y por qué no comer días? Me tardaba En el nombre del padre Del hijo del espíritu santo Ha salido así De un arbusto Uno Vale Dos No me hacía falta Ni la espada Tío Recompensa En cuanto quede derratado El transporte De prisioneros Leed lo que ocurre En la página De al lado La página 69 Importante Robin no puede liberarse Por sí mismo Pero puede dar pistas Esto lo hemos hecho Vale Página 69 Robin mira alrededor Luego le salen los demás De la mujer del calabozo No sé si ha dicho la verdad Y está esperando realmente El heredero de Ricardo Pero creedme Nadie se merece morir En ese agujero Hay que sacarla de ahí Sí Responde un proscrito Pero primero debes ir a ver Al padre Egbert 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 Le llamaremos Segui Para que se pueda pronunciar Hay que darle las gracias Por avisar De que tu transporte Partía esta noche Y además ha dicho Que tenía un mensaje Urgente para ti Había leído Sugerente Urgente Dos tareas Una Tenéis que encontrar Una manera de entrar En el castillo Para examinar al carcelero La loseta número 115 Y liberar a la mujer De la torre De los calabozos Loseta 29 Que está vigilada Vale Aquí está Vamos aquí Alcreda como Vale Dos Robin debe examinar Al padre Egi En cuanto sea posible Que De la iglesia Ahora voltead de nuevo La loseta del guardián 90 Ya se puede volver a examinar Ya está Y no nos das más relojes ¿En serio? Pues estamos muertos Estamos muy muertos Espera Habéis derrotado El transporte de prisioneros Es que he leído solo esto Y no en la primera parte Por favor Es que no podemos seguir Volved A tapar El transporte De prisioneros Con la loseta Correspondiente Y colocad Una figura De pie De Robin Sobre ella La primera pregunta Es que he hecho Con la loseta Pues está aquí Tapamos el transporte Aparece Robin Robin sale trepando De la jaula Un compañero Le da su arco Y le tapa Los hombros Con una piel abrigada Abrigate hijo Milo Sí Que hace frío Con una piel Ahora Robin puede poner Un cubo de su color Sobre las imágenes Del arco Y la piel Solo si Robin Instala en loseta 22 Bueno Estamos en la 193 Podrá colocar también Dos cubos de su color Sobre la ilustración Del barril Además Apilar la cantidad siguiente De relojes de arena En el final triste En función del número De jugadores Dos jugadores Cinco relojes Joder Uno más Oh Oh Ay Hola Efra Yo que tenés Más tonta Y que absurda Además Vale O sea que tenemos Que entrar en el castillo A ver Tenemos que ir a hablar Con el pavo este Sí Se ha volteado Nos han dicho Que tengamos que ir a hablar Con él Pero se ha volteado Y tenemos que entrar En el castillo Para liberar A la doña Meronia Sí Que tendremos que entrar A ver Monté el pavo ese Por Con un carrito O algo Que el único carrito Va a ser este Tienes que encontrar Una manera De entrar en el castillo Para examinar El carcelero 115 Y liberar A la mujer De la torre Los calabozos Robin debe examinar Al padre Eso tienes que examinar Sí Yo tengo que ir a examinar Está aquí Puedo ir por aquí Ahora voltea De nuevo A los 7 de la mente Y no se puede volver a examinar El cura A lo mejor Nos ayuda Con algo La play in life Vale Vale Pues Pues nada Hay que sacar Disco Que Es un momento Multienmierde Nos va a dejar Cojos el morado Sí Sí Bueno Bueno Está avanzados Quedamos Un rango de arena Está Atacan Los bichos Y saca un disco El 7 El 8 El 7 El 8 El 8 El 13 El 16 Vale Y el carro No se le hace ni caso ¿Qué haces por la bendición? A ver si es verdad Que podemos con todos ¿Qué más? El rojo ya está ¿No? Morado Dos discos O sea Dos cubitos Morados A la bolsa Se mueve Y me deja Cojo a mí No me llega Aún Aún Te llega la siguiente Bueno Problema es a ti No te llega Y el otro morado Joder Es que se ha salido También la peor zona El Esto Sí Porque está pegadico Al Mierdas este Los dos Y cuando este Nos pillaba Te quitaba Te deja esto Te quita esto ¿Y este volvía A algún sitio? Eso yo no me acuerdo Bueno Yo creo que no Que se queda ahí Contigo Siempre y por siempre Sergai de Gisborne 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 Tienen más discos Están todos Pues si ahora sale Morado morado A mí me mata Me dejará Ultra mega Cojísimo ¿Qué pasa? Sí, sí Saca 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 Pírame Pírate tú Aléjate Porque luego irá por mí Que es mejor que me quite A mí Nos repartimos Enzorramiento No corres No puedo Me he dejado coja Sí, pero sí Corro He corrido Ahí largo Vale, tío Amarillo Oh, qué bien Hola, Nirxel Sí, sí, sí Pasa que baila por ti Sí Puedes ir yendo por el carro este En cualquier caso Si me alejo más Baila por ti Sí Me llega Es que a lo mejor No me llega No llega No me llega Y ya se ha movido Ninguna vez Vaya No, no te llega Un pelo Pero no te llega A ver Él tiene dos Y yo tengo también Dos oportunidades De poder irme Bueno De hecho Tú tienes Dos oportunidades De irte Pues que yo tengo que ir a hablar Con el cura Que es tarea de Robin Por eso he tirado para allá Si me quedo yo Que vaya por mí Y a ver si tenemos suerte Y ahora sale el blanco Claro O sea Para que se mueva por ti Como salga dos veces Hombre, lo mejor que nos puede pasar Es que salga el rojo Ahora Para poder luego Movernos tranquilamente Sin miedo A los guardias Blanco No me muevo los dos No me muevo los dos Muévete tú Claro, pero es que hay un guardia En la zona Me puedo mover donde el cura Y pegarle Con el arco Para que no me ataque Bueno Aún así Aléjate Sí Bueno, me puedo quedar ahí En la sombra Ya tiene esta sombra de aquí Le tengo que poder llegar Con el Con la flecha Vale Desde ahí Le llego Tú con la flecha Sacas Tiro cinco Sí Uno Ya, dos El juego El juego este es de dos A cuatro jugadores Que es que se puede jugar en solitario Aunque sea llevando los personajes Pues en el caso de esta aventura No En esta aventura no Porque un personaje hace cosas ocultas Es verdad Es curioso Pero Hasta ahora Te podría haber dicho que sí Pero justo en la de hoy No A no sé Te hagas ahí un invento Raro Para quitar Random El O sea Para quitar No sé No sé qué decirte Cómo resolvería esta Porque uno tiene Información oculta Que el otro No tiene Aquí ya lo de jugar en solitario Se ha estropeado un poco Sí Pues Como es el disco blanco Te toca a ti también A mí también A ver No sé qué hacer Te has notado llegar a la sombrita Y descansar un poco Pero no voy a llegar Ah sí Con la uña gorda del pie Sí Es que Como no sé O sea Me podría alejar Para ir a por este Pero es que En una edad No sé qué Ya Que después tengamos Que los dos Para allá Hasta que tú no hables con él No me fío Y meto un cubito blanco Mientras un cubito blanco Y hablo con 150 Hablas con 150 Esto es El juramento de los 13 156 Si no eres Robin Hood Sigue leyendo por el recuerdo superior Si eres Robin Hood Estamos en la 105 Estamos correctos Ubicaos 156 Sí Si eres Robin Hood Sigue leyendo por el recuadro inferior Ve y dile a Robin Hood Por el inferior Ah vale Perdón Veo que te han liberado Dice el cura Arrocando la frente La suerte te sigue sonriendo Ven conmigo Tengo que enseñarte algo importante Te hace una señal Con la mano Para que te sigas Hasta la entrada lateral Se voltea la loseta del cura Quita del tablero a loseta 116 La nave de la iglesia La nave de la iglesia ¿Cuál es la nave de la iglesia? Esta Se voltea o se quita ¿Qué he dicho? Se quita el tablero Haciendo 10 Y pon tu figura en el hueco En el interior de la capilla iluminada Atenuemente distingues a Okardir El mendigo Delante del altar Pero hay algo en él Que es diferente Por fin nos volvemos a ver Resuena la voz del pordiosero En la fría bóveda Entonces se levanta orgulloso Y fornido Casi un gigante Y se despoja de sus harapos Rey Ricardo ¡Qué fuerte! Esto es sálvame sandía ¿Sálvame sandía? Sí Qué fuerte Qué fuerte Seguís por la página 207 Y estaba ahí el tío Todo el rato Pero ya podía haber hecho algo Bastante asqueroso Tan grande eres Ahora nos contarán Qué estaba haciendo Mientras 207 Qué fuerte Qué fuerte No estaba muerto Estaba de parranda Dice David El viejo Cardir Sonríe Pero ya no parece Un mendigo Ahora es el rey De Inglaterra Sin lugar a dudas ¿Pero cómo? Preguntas Es una larga historia Quiero contártelo Pero ahora no tenemos tiempo ¿Sabes lo de mi amada Mari En la torre del calabozo? He seguido Escondiéndome Escondiéndome por ella Es rehén de mi hermano En la torre Que está Encinta Encinta Es rehén de mi hermano No quiero presentarme Ante el pueblo Hasta que la liberemos Intienta seguir las palabras Del monarca Pero todo es muy confuso Por desgracia Hasta ahora No habría encontrado Una manera segura De entrar en el castillo Mi padre El rey Enrique Todos con R El rey Ricardo El rey Enrique Hizo construir un túnel Para poder visitar A su amante Sin que lo viera Un bardo Hasta le dedicó Una canción Al asunto El rey triste ¿La conoces? Y renunció a la cruz Y espada De artes y oros No quiso don Y loco de amor Por su amada Solo escuchó su corazón ¿Qué poema? Esto es un Esto lo canta Warcry Esto que hace Un temazo O algo así Hasta donde se Está enterrada La llave del pasadizo Hasta Perdón Hasta ser Donde está enterrada La llave del pasadizo secreto Se quita el talvero A los ETA 110 En la muralia del castillo En la muralia Esta se quita Vale A lo mejor por ahí Hay un Hay un huequido Hay una Parece una raspa De pescado Es una llave Que brilla Se quita el talvero A los ETA 110 En la muralia del castillo Si un jugador Está tocando el hueco Uy que bien que me he quedado Yo ubicado ahí Si fuera por el mamón este No pero aquí hay una sombra No te da Vale Si un jugador Está tocando el hueco 110 Con su figura de pie Puede poner Un cubo de su color En la imagen de la llave Vale Aquí Correcto Desde que llegué aquí He estado buscando La maldita Entrada Pero no ha habido manera Tú y tus proscritos Sabéis dónde puede estar Y podríais salvar a mi Mary Aquí Todo junto ¿no? Está aquí Sí Que es lo que vimos en la otra ¿Te acuerdas? Es verdad Claro Y Blanca dice La canción del rey triste La ha nombrado varias veces Y podríais salvar a mi Mary Os esperaré en la iglesia Y renuncio a la cruz y espada Importante La cinta dorada Se pone aquí Entre las páginas 206 y 207 Por si se quiere volver a consultar esta información Tarea avanzada Tenéis que encontrar una manera de entrar en el castillo Para liberar a la mujer de la torre de los calabozos 29 Y llevarla hasta el rey 116 Vale Importante Para entrar en el calabozo Primero hay que examinar al carcelero Los ETA 115 Vale Pon tu figura en las sombras que hay detrás Pon tu figura en las sombras que hay detrás de la iglesia De manera que muestre la interrogante Y señalala con un cubo rojo De manera que muestre la interrogante Interrogante ¿Puedes leerlo de corrido? Pon tu figura en las sombras que hay detrás de la iglesia Devuelve la loseta Ah Devuelve la loseta 116 al talero Vale Le ponemos el tejadillo Para que no se vea la de dentro Y lleva el interrogante ahora Vale Vale Y... Ya está Y ya está Dice Blancurris que la canción del rey triste La han nombrado varias veces Que a lo mejor ahí está la clave Para saber por dónde tenemos que entrar El rey renunció a la cruz y a la espada de arte Si Horus no quiso don ni loco de amor por su amada Solo escuchó su corazón O sea, no recuerdo haber leído versos de la canción Ni idea Lo otra cosa es que ha denombrado la canción Pero... Yo creo que es aquí Porque a partir de anterior nos dijeron Que no podíamos continuar si no teníamos la llave La llave Es aquí O sea, si algo recordamos es lo de la llave Sí, sí Que me vine yo para acá A entregar a la churri de... Y dijeron que no Y dijeron que... ¿Dónde vas tú con la pesta de vino? Vale Bolsa De aquí Bueno, por lo menos esto se ha dejado Con el mercader no podéis coger una cuerda No podemos... Mientras esté el cárceler arriba No podemos pillar No podemos ir con la cuerda Es que va a ser la única manera de entrar en el castillo Porque... Sí No hay carromatos No está la cuerda Eso nos queda... Este creo que tiene alguna pista Alguna misión de esas secundarias Bueno, me parece que nos toca Da multidramas ahora mismo Se va por mí clarísimamente No me gusta No me gusta, no me gusta, no me gusta No tengo cerca Tiene que bordear el carromato Eso sí, te jodes Como todo hijo de vecino Como todo hijo de vecino Tienes que bordear el carromato La vida es así No la he inventado yo Y ahora el rojo Avanzamos dos Saca disco A ver Empezamos Cuatro Cuatro Aquí está el seis Este Ojo que es por este aquí Nueve Y once Vale, los guardias están Y los morados el trece El dieciocho Que está por ahí Y el diecinueve Que es este Pues Tú ahora mismo Lo puedes hacer especialmente Esto se quita Si le puedes zurrar a este un poco Eh, sí Para sacar tiempo Sí Me parece bien Y ya están todos, ¿no? Sí Ya no quedan más discos Pues hay que reiniciar Uff Eh, sé que se quede fuera Lo bueno es que tengo yo aquí Este encima Si vas a por la llave Te llega De chiripa A la primera No, a la segunda Sí Si me Subo a uno de estos Pasa de mí Y se va a ir a por ti Sí Eso está bien Eso está bien Te puedes subir por aquí Y puedes matar a este Con el arco Y al carro mato Y al tío del caballo Pero no los puedes matar Con el arco Ya, bueno Pero podría dedicarme A por ellos también Pero entonces te seguiría Ya Si lo suyo es que se vaya por ti Sí Voy a por aquel noble A ver si hay suerte Si me quedo ahí en la puntita Toma tía Thank you Mientras no lo vamos a necesitar Ni limpias ni nada Vale, te llevas una bolsa Ojo, la bolsa es un turno Bueno, sí Ponlo aquí un cubo amarillo tuyo Sí Que de hecho ese turno Te lo puedo dar ¿Dónde está la ficha? Pues no sé He chocado la ficha ¿La tienes en la mano? Joder Me estoy buscando una ficha De un señor Joder Como te la dejes por ahí Ya se Se pierden Ya está, ya está ¿Y esto lo subió a dos? No sé Yo no Vale Y esto es un turno extra ¿Verdad? Sí Si lo habéis subido Dice David Ah, vale, perdón Y si cojo la llave Y te doy un turno extra Y te encaramas aquí Y disparas Estoy pensando con mi mente Porque la llave Con tocar la zona ¿La pillas? Tienes que encontrar La moneda y encontrar El vacío Para llevar a la mujer El vacío Y llevarla al rey Los 7 a 10 y 6 ¿Cuál es la 115 Que hay que examinar antes? La de esto Vale Si un jugador Está tocando el hueco 110 O sea, es por tocar Sí, sí Bueno Si estás ahí Dice David Que con lo que habéis leído Es con pisar el hueco O sea, la puedes coger Y encaramarte aquí Pero me tengo que parar Eso es como lo otro día Lo de ¿Qué podría hacer esto? Metes un cubito blanco Que ya lo meto Meto un cubito blanco Y señalamos la llave Con un cubito amarillo Y te puedo dar un turno extra Bueno O para que te encarames aquí Sí Sí, deberías encaramarte primero aquí Y luego ya bajar aquí Podría gastar mi acción Que me queda En disparar Bueno, puedes disparar aquí Es que tengo duda O sea, puedo Yo creo que es lo mismo Que nos pasó el otro día Esa acción Lo de recoger objetos Ya ¿Qué es lo que dice El texto de la banda dorada? Con tocar Pues si es tocar No es acción Ya, el otro día Nos pasó O sea, el otro día Tampoco Seguimos moviéndonos Que hasta ahí Lo compilo Pero la acción Me queda acción Está tocando el hueco 110 Con su figura Puede poner un cubo en su color En la imagen de la llave Pues si es con tocar Yo creo que sí Podrías atacar Realizar una de las tres acciones Examinar una loseta Con interrogante Si la está tocando Yo creo que no Es la acción Yo creo que sí se podría Yo creo que es la acción Es examinar la loseta Puede poner un interrogante Bueno Y yo he hecho cosas Tú me das ahora ¿Y yo dónde estoy? Me das Tú Tú estás detrás de la iglesia No, tú estás aquí Perdón Te has cargado antes a este Y Y Y Me das la bolsa Para encaramarme ahí Sí Le quitamos ya la bolsa Vale Meto un cubito blanco Y la bolsa la quitas De mi zona Quitamos la bolsa Y le meto un flechazo este Ok Ok Que llego Vamos Dame más tu tía Dame bolsa Que te voy a sacar jugos ¿Dónde está la flecha? Llegó Y vamos Le pueden parar Contra la muralla Hago uno Ya está Vale Pues saca disco Ahora este pavo Si se mueve Se verá por ti De mi Está pasando Tengo como el culo Mierda Mierda Efectivamente Pues me voy a la sombra Y mato a aquel Me quedo aquí Pululando Porque si tú vas a venir Por aquí Y vas a salir por allí Bueno No sabemos Lo que va a pasar ahí dentro Todavía Presuntamente Por hacer algo útil Y meto cubito blanco Joder Estamos limpiando De cubitos blancos La bolsa Bueno Pero estamos sacando tiempo También Vale Disco A ver si se va ya El morado Por ahí Verde Joder Es que además No tengo nada De particular Que hacer Pues meter un disco Blanco Maravilloso O sea Un cubo blanco Ya le dejo un poco Y meto un cubo blanco Ya está Está quebordado No salta Sí Mira Los cubitos morados Ya los he metido También Otro morado Sería la bomba Pues No Bueno pues Pero ya no te llega Venga Vamos a ver ¿Qué pasa ahí? Meto uno blanco Te leo Legend to me A 102 Estás ante la entrada A la cueva del rey Este lugar misterioso Se encuentra rodeado De muchas leyendas Apenas has pasado Por la angosta boca Cuando te encuentras Con una pared De roca maciza En la oscuridad Palpas el ojo De una cerradura En la piedra Atención Pregunta Solo puedes seguir leyendo El recuadro siguiente Si llevas el objeto De la llave De lo contrario Tu turno termina aquí Y se roba Yo tengo Importante La roseta de cueva No se voltea Es verdad La llave encaja Con un pequeño chasquido La pared de rosca Se puede empujar A un lado De roca No de rosca El interior de la cueva Está frío y húmedo Poco después El camino Se ramifica Tres túneles Se abren ante ti Como las siniestras bocas De un monstruo De tres cabezas Encima de cada túnel Hay un labrado Un signo ¿Cuál de ellos seguirás? Y ahí Una espada Una cruz Y un corazón Espérate El corazón Que es lo que decía El corazón De no sé cuantitos Renunció a la cruz Y la espada Está corazón Y loco de amor Por su amada Solo escuchó a su corazón O sea que tenemos que ir Por aquí Presuntamente Vale Página 100 Renunció a la espada Y a su corona A la espada Y a la cruz Y por su amor 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 Atención Dos de estos túneles Llevan a una muerte segura Es decir Tu figura Se sacará del juego Y el país perderá 10 de esperanza Hostia También puedes dar media vuelta En tal caso se roba El siguiente disco De la bolsa No, no, no Si quieres seguir Elige un túnel Y cierra los ojos Tu compañero continúa leyendo Por la página correspondiente Hacia el corazón Vale Solo el penitente pasará Cierra los ojos Que lo dice Las instrucciones Geopile Latina Te adentras en la oscuridad Y pierdes toda conciencia De tiempo Al final Cuando ya casi has perdido Toda esperanza Ves una luz brillar A lo lejos Ah, qué bonito Ya puedes abrir los ojos Son los focos Saca el cubo de tu color De la imagen de la llave Y lleva tu figura De la cueva A la reja del suelo En la loseta 181 En el patio del castillo Vale Otro, otro Modo plus No estamos en modo plus Puedes poner dos cubos De tu color Encima de la imagen Del objeto de flecha negra En la página 79 Se explica Para qué sirve Estos objetos A lo mejor eso es del modo plus Eso debe ser del modo plus Si no he leído modo plus Si yo creo que eso es del modo plus A ver ¿Dónde has leído? Aquí Me he saltado Modo plus Y he seguido leyendo Claro Es que esto es modo plus Ya está Has entrado Le di Javian Tírame a la tronca esta Por aquí Ya la cojo Bueno Me he movido Y he hecho esto Aquí me quedo Escúchame Vamos a necesitar una cuerda Tengo que ir a por una cuerda Cuerda Mierda Tengo que comerciar Bueno Pero es que eres tú El único que puedes hacerlo además Vale Bueno También está aquí esto La verdad Cierto es Mover el carro No hay carro El de paja Pero eso es para saltar No para hacer trampolín Y subir Claro Pero para que vosotras salgáis Del castillo Ah bueno Si lo que no sé Es que si tenemos que Ayudarte a subir No yo creo que tenéis que salir vosotros Porque tenemos que llevar La churri a la iglesia Vale Vale Bueno pues a lo mejor La churri es resistente Y mira Tiramos a la guardia Y ya Agárrate a la guardia Uy Ese plan Lo veo sólido Si Pues mira Puedes hacer las dos cosas Pero Si Venir de pacate Tienes que venir seguro Si 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 Vale Pero bueno Ahora solo hay fase de dolor Dolor face Baja uno No bajando la esperanza Sacamos un cosito Redondo Quitamos Esto Pero eso es después de que ataquen los guardias Y que nos hacemos siempre en desorden Dime Dos Tres Siete Nueve Vale El nueve está por ahí Aquí hay un tío volando Que es el nueve Aquí El dos Yo estoy buscando el dos Hace Veinticinco Dos Dos Tres Ojo El dos y el tres ya están Oh Ah Estás en sombra Estás en sombra Dos Tres Y falta el siete Pues justo abajo Porque el nueve es el que estaba volando Joder machos Están oliendo El catorce Se marcha El catorce El diecisiete Que está por allí Y el veintiuno Listo Vale ¿Has quitado el reloj de arena? Si Pues que tal morado Que se va de momento hacia aquí Si si muévete Muévete Ah bueno si yo estoy cojo ¿Has metido los discos morados? Si ¿Has metido los discos morados? Y ya no quedan más El diecisiete no lo habéis puesto El diecisiete no Tenía el reloj de arena Es el día antes que ha hecho Marta Tenía el reloj de arena Se quita el reloj de arena Ah vale No me queda nunca claro Lo del funcionamiento del reloj de arena Sobre las cosas que matamos Y sale Morado Bueno Bueno pues vas a jugar al corre que te pillo Por la Por la iglesia El gris Al morado todavía le falta Sí Un disco suyo Moverse Ve tú Voy George Sí Podrías Ir hacia allá Y disparar a este Para ir a por el carcelero Me gusta Me gusta como piensas Y de Blancurris Que ya está despistada también Venga Me voy a meter aquí Un carrelón Y disparo a este Uno Tuvimos uno La esperanza Vale Discos Tú Vamos a la siga Loco Que corto el viento Caminito del Señor este Y tienes la espada Si te tienes que batir ahí En duelo singular Vale pues Legend to me El 115 Ahora la cinta dorada Se pone aquí Ah 115 115 Sí Uy que se me escurre el libro Un momento No pasarás de aquí Dice el carcelero Dedicándote una sonrisa Satisfecha Que revela Unos Raigones Marrones Tienes la posibilidad De derrotar al carcelero Por ello necesitas robar Dos cubos blancos De la bolsa En un turno Si no lo consigues Tú U otro jugador Podréis volver a intentarlo Más adelante Recompensa Si el carcelero Cae derrotado Podrás seguir leyendo El recuadro De esta página O sea He hecho como la de La de ¿Cómo se llama esta? La de Wonder Woman Con la espada aquí atrás Trogo Trogo Y vas también con vestido De noche así Igual Pues ahora Azurramiento máximo Tienes que sacar Dos blanquitos Bueno pero tengo Cinco cubos Sí sí Tienes cinco cubos Pues mira El primero es uno morado Para darle emoción Vale El segundo blanco Bien El tercero morado Para darle emoción Sí El cuarto morado Que ya para rematar El súper La emoción total Lo mato Es que no Es que no No tenemos ni idea Es que no conseguís en mí De hecho hay un Borraquiebro Pues te sigo leyendo Legend to me Legend to me Se ha reto Del carcelero Pues sigue leyendo aquí Se devuelve la loseta Alargada 1-1-1 Al tablero Con el lado Del interrogante visible Vale Necesitamos la cuerda Ahí El látigo que empuña El carcelero Es largo y fuerte Podrías usarlo A modo de cuerda Puedes poner Un cubo de tu color Encima del objeto De la cuerda Luego se voltean Las losetas Del carcelero Y del calabozo La loseta 29 Tras de él Y llevas tu figura De pie Hasta esta loseta Y dale a ti churri Ay pobrecita Pero si tiene la puerta abierta Bueno Bueno el abierto yo Ahora Ah vale Tampoco Que hay que poner un poquito De De tu parte Eh Cruzar los calabozos Con grandes tancadas Ahí está la mujer Demacrada y exhausta Pero viva Quieres ayudarla A ponerse de pie Pero ella levanta la mano En un gesto defensivo Déjame El hombre al que amo Está muerto En este mundo No queda nada de valor Para mí Que no Ahí te equivocas Dices con una sorpresa Que estaba pidiendo La puerta del castillo Ricardo está vivo He venido a llevarte con él Coloca delante de ti La loseta 29 Con la mujer boca arriba Y pon tu figura En la loseta 115 En las sombras que hay Delante del calabozo Hola lady Necesito la La peana Aquí Bueno Me voy con la señora Y con parte del decorado Sí, sí Te lo llevas ahí Todo Nota Puedes pasarle La loseta de mujer A otro proscrito Si vuestras figuras Se tocan Atención Si Gisborne Toca el personaje Que vaya con la mujer Y este no tiene El objeto de escudo Perdéis Hostia Última tarea El personaje que lleve A la mujer Tiene que examinar La nave de la iglesia La loseta 116 Voy a Voy a quitar de ahí El Sí O mareamelo Mareamelo Hability 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 Vale O nos lo mareamos A ver He jugado yo Queda El blanco El blanco Y uno mora Y el verde Y el verde Bueno A ver Si yo me muevo aquí Para que tú bajes Y me la des Y este llegaría A tocarme Solo le queda una Lo tenías que tener Por aquí Por si no Bueno Ahora mismo Estáis equidistantes O sea De aquí a aquí Llego Vamos a sacar El rey Un disco Primero disco Primero disco Y luego lo A mí tampoco Yo he sacado la primera mitad de la aventura Vale Guay Pues que vaya por abajo Que me viene mejor Me viene mejor Sí Bueno es que luego hay que entrar por aquí Hay que entrar por la interrogación exactamente Exactamente por la interrogación Ah Y otra puerta Bueno pero Puedo hacer así Puedo ir dando vueltas alrededor de él Sí Eso sí Vale A ver Si yo bajo Yo puedo Pegar zancadas más grandes Sí Qué bien nos vendría el saquito ahora Verde Voy ¿Ves? Tú aunque toques ahí Te va a decir que a mí Si no tienes la cuerda Claro Supongo Imagino A ver Es que no llego a tocar No Pues entonces no No tocas No llego Por un pelo No toquís No toquís Pues nada ¿Hemos metido los cubos del morado? Sí Los has metido tú Blanco Blanco y dos Tú primer Tú primer Tú primer Pues me vengo para acá Le meto 111 Meto uno blanco Se lo puedes seguir leyendo Si llevas el objeto cuerda Quita el cubo de tu color De la imagen de la cuerda Y devuélvelo a la reserva Ahora se voltea la loseta alargada 111 Cuando vuelva a ser tu turno Podrás subir o bajar por esta Nota Enseña a tus compañeros la imagen adyacente Los demás personajes también pueden usar la cuerda Claro Vale Estoy arriba ¿Te va a creer a quién llevo conmigo? Llevo una persona Y parte Decorado Con ella Vale Pues ha sido Y ahora yo tengo que hacer cosas Que he pensado que vais a bajar Que a lo mejor me puedo mover por aquí Para que este se mueva por acá Y luego que tú tengas vía libre Para ir por aquí Ahora mismo Si te mueves un poquito para acá Es más viable que venga para acá Sí Pero bueno Es que ahora mismo todavía queda El disco rojo Y ya está Vale Pues me voy a mover un poco para acá Para quitarlo de allí Y luego que tú bajes Y te la lleves Que corres más No te acerques tanto Bueno la verdad es que da un poco igual ya Porque mientras yo salga Vivín Me quedo en la sombra Y meto un cubito blanco Y se saca la ficha roja Y se saca la ficha roja Se bajan dos Se bajan dos La esperanza Saca un Un coso de estos El cinco El ocho El ocho Ah justo debajo de este Vale el resto de guardias están Te ha salido un guardia en el culo del caballo Ojo Vale Y las moradas El quince está El dieciséis El dieciséis es este Y el veintiuno Y el veintiuno Y el veintiuno Y el veintiuno que es Este Este Y esto Se va Fuera Y quitamos el reloj Y quitamos el reloj Vale Pues para adentro Verde Meto un cubito blanco Meto un cubito blanco Y me quedo ahí Si se mueve dos veces te va a enganchar Vete ahí Vale El que sigue Ahora Son dos cubitos de estos Si se juega aquí al corre que te pillo con este pavo Si Pero bueno Tú en principio en este turno Llegas Porque el gris El blanco Y el amarillo Para ti Blanco Blanco Quédate en las sombras Por si acaso Se revela este Hostia Y luego ya el siguiente Si corres O sea Si te quedaras aquí En La sombrilla El siguiente Sería Pin 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 Y pin No Entraría No Ni todos los turnos Bueno Puedo apurar un poco más Si te quedas más Aquí en la sombra Con que toque el dedo gordo Vale O sea Yo estaba aquí Voy a hacer pin 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 Porque esto es legado Correcto Si 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 yo que te quedes Como Aquí Estás en la sombra Pero en la sombra No puedo hacer Si Pero hombre La figura no llega ¿No? Pero puedes acortar La figura Vale Vale Y ¿Cómo? Bien Por detrás de la casa De abajo Si si Estamos yendo Por detrás de la casa De abajo Gris Tú Aquí haciendo la trazada Óptima Llegas Y llegó Parecía que no 116 Vale Solo puedes seguir leyendo Si llevas la mujer del calabozo Perdón Me lo dejé aquí Me hijos de puta Ya está contigo Por fin llegáis a las sombras De la iglesia Habéis ganado En ese mismo momento Los 12 nobles El arzobispo Prestan juramento De los 13 En el castillo De Nottingham Y nombran Rey De Inglaterra Al príncipe Juan Pero la alegría De este no dura mucho Pues se entera Enseguida de que La apreciada rehen Ha escapado Poco después Robin y sus amigos Se sientan Con el verdadero rey Ahora se quita Del tablero La loseta 116 Y cada jugador Pone una de sus figuras De pie En el hueco El rey sostiene A Mary En sus brazos Y no para de sonreír Pero aún me queda Una cosa por saber Okardir Quiero decir Ricardo Okardir Okardir Dice Robin He pasado un rato Okardir Ricardo Tanto da Le interrumpe el rey Riendo Al fin y al cabo Tienen las mismas letras Los demás Se suman a las risas Okardir Es un disfraz Que he usado Desde que era Un joven príncipe Continúa Entonces ¿Por qué todo el mundo Creía que habías muerto? Pregunta Robin Hace un tiempo Una ciega carta Me llegó al campamento Mi hermano pequeño Había capturado a Mary Y amenazaba con matarlas A ella y a mi heredero Para que no le hiciera Me ordenó que fingiera Mi propia muerte Desde que llegué aquí De incógnito y privado De todo poder He intentado encontrar La manera de salvarla Toma otro trago de vino Llevo mucho tiempo Observándote Debido a nuestro desencuentro En Jerusalén No sabía si podía confiar en ti Pero ha sido un error Todos habéis demostrado Ser valientes Y honorables Como nadie Y sin vosotros Habría perdido a mi amor Mi heredero Y mi corona Gracias ¿Y ahora qué pasará? Pregunta Mary Tras un rato Ahora amor mío Dice el rey Poniéndose de pie lentamente Es hora de salir Es hora de salir de las sombras A la luz Importante Volved a poner en el tablero Todas las losetas Que hayáis quitado Dejad las losetas restantes Como están en el tablero Ahora se ponen las dos cintas Entre la página 76 y 77 Cuando queráis jugar A la siguiente partida Empezad donde estén las cintas 76 y 77 Pues yo estaba viendo La partida Perdidísima Nada más empezar Pues he salido Por la gracia divina Porque me ha parecido Sorsodosi Venga Claro Es que no me ha dado cuenta Yo que podía cambiar esto Por la espada Que tampoco me ha hecho Bueno si para este Si me ha hecho falta Si si para el carcelero Que al final era como Con el carromato El carromato El carromato Y ha sido el carcelero Pero al principio Me las he visto yo En plan Pues no llegamos Pero bueno Lo bueno es eso Llevamos 20 minutos de partida Y ahora Bueno Pero ha estado chungui O sea que nos queda Solamente ya la última aventura Y ya Mandamos a la porra Muy guay Muy guay Al Príncipe Juan O sea la historia de Robin Hood Acaba cuando acaba Yo no he leído Robin Hood Es que claro Sé que hay una expansión Por ahí pululando De Robin Hood Me gustaría saber En que momento del mundo De la vida Y de las historias De Robin Hood Hay luego Continuación A lo mejor se lo han inventado No lo sé Yo digo que Robin Hood Es que es una historia Que no me ha llamado Nunca la atención Y no la he leído Pues Veremos a ver Pues nada muchachos Os convocaremos para la siguiente Que ya A lo mejor Que es la última aventura Que es muy llamada Última aventura La hora más oscura Madre mía The Dark Hour Está en la película De la caza de Bin Laden La hora más oscura No lo sé David está por ahí No es la hora más oscura En la película De la Bigelow De la caza de Bin Laden Mira dice que Tenemos que voltear las losetas Que él no se vea los asteriscos Menos las que tienen Dos asteriscos Vale Pues os convocaremos ¿Cuándo el próximo directo? Pues si no es esta semana Os convocaremos también Por un domingo De Bermud Sí Será el A lo mejor el miércoles Pero Puede que sí Puede que no Depende de cosas De la mañana Exactamente Pero bueno Pues ya me he hablado De la hora más oscura La noche más oscura Porque esto es La hora más oscura Es la hora más oscura Esto es la hora más oscura Y ahora Hay que buscar Las nestas con estrellitas La película es La noche más oscura Directora Jacqueline Bigelow Catherine Que ya digo Jacqueline es Catherine Bigelow Perdón Esa es la de Bin Laden Esa es la hora más oscura Esto es la noche más oscura Y esto es la hora La hora más oscura Vale, vale Pues nada Que avisaremos Cuando jugamos la última partida Si no es esta semana Pues Posiblemente se habrá El siguiente domingo En el momento de De Bermud Y ya está Así que os iremos convocando Darle like Suscribiros Haceros mecenas Del 229 Que nos viene fenomenal Fenomenal Y nos vemos Para la próxima partida Nada más bajos Muchas gracias por vernos Adiós 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 Adiós